El mercado de los autos híbridos en México continúa creciendo exponencialmente y prueba de ello es la expansión de la oferta de este tipo de vehículos en todos los segmentos. El siguiente modelo a estrenarse es el Honda Insight y aquí les tenemos todos los detalles con mi queridísimo Edu Wasab. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bere? Bien contenta. Viernes. Está lindo. Está muy bonito, está coqueto. Sí, 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 es... ¿Sabes qué es lo chistoso? Que es un sedán, pero parece coupé. Hay una modita de hacer sedanes con una caída de la parte trasera tipo coupé, entonces se ve bien, luce muy bien, bastante bien, me gusta. ¿Qué tan eficiente es, si empezamos a hablar, porque es un híbrido, si empezamos a hablar de ahorro en gasolina? Tiene muchas ventajas y algunas desventajitas. A ver. Al ser híbrido, evidentemente el rango del combustible del tanque lleno junto con la batería completa es de 800 kilómetros. Ok. A veces 830, depende, acuérdense que los híbridos dependen mucho cómo manejas. ¿Eso es mucho o poco? Pues normalmente los autos de combustión te dan 600 kilómetros y es muy eficiente y si manejas muy bien. Entonces está bien. Entonces este auto pues sí resulta ser muy bueno. Ok. Las emisiones de CO2 son muy bajas, 80 gramos más o menos, con lo cual también es un tema importante hoy en día. Y lo único, una de las desventajas que yo encuentro en este híbrido que no es enchufable, no es enchufable. Ok. Y otra es que la batería es pequeña. Entonces, ¿cómo la cargas? Se carga con la inercia de las ruedas. ¿Con la marcha? Ajá, sí, sí, sí. Ok. O sea, como todos los híbridos y eléctricos, cuando uno frena o deja de acelerar, esto genera energía en las ruedas, en los frenos y cargas la batería. Ok. Entonces así se va cargando. Una de las ventajas, como les decía, es pues la batería es muy pequeña y tenemos solo casi, si lo forzamos mucho, dos kilómetros de rango eléctrico. Ok. O sea, es muy poco. Hay autos que te dan 35, 50 kilómetros, pero este, digo, no es enchufable. Es una de las ventajas de los enchufables. La batería es más grande y entonces al ser la batería más grande tenemos más rango en modo eléctrico. Ok. Este tiene un motor de cuatro cilindros chiquitito, 1.5 litros, que está muy bien. Sí, porque no gasta tanto. En conjunto con el motor eléctrico y el de combustión son 151 caballos de potencia y 197 libras de torque. El torque es importante porque despega muy bien el auto. Oye, ¿y qué hay, a ver, de lo que nos encanta a las mujeres, que son los interiores? ¿Qué tan bonito lo ves? ¿Qué tal el diseño? ¿Hay cosas innovadoras? Es muy ergonómico, que es un tema importante en los interiores de los autos. Muy bien equipado, quemacocos, Apple CarPlay, Android Auto, una pantalla de ocho pulgadas. Ok. O sea, en términos de manejo y de habitabilidad, es un auto muy cómodo. Honda, ¿no? Sí. Tú lo sabes. A mí me encanta. Yo que te puedo. Es algo que no puedo mentir. Y además, la gente sabe que los Hondas son muy sencillos, muy prácticos y muy cómodos. Y en temas de seguridad, muy buenos. ¿Qué tal está el tema de seguridad? Muy bueno. Tiene un sistema de seguridad que se denomina Honda Sense. Tiene corrección de salida de carril. Si nos salimos del carril, el auto nos avisa que no estamos saliendo. Tiene sensor de proximidad, bolsas de aire, etcétera, etcétera. Muchas, muchas otras más cosas. Está muy bien equipado. Sí, sí, sí. Está muy bien equipado. Ok. 525 mil pesos. Eso te iba a decir. Ya me lo vendiste, pero espérame. Suéltame el sablazo. 525 mil pesos, pero está muy bien, porque además, la ventaja de los híbridos, que todavía no son muchas. Se ahorras en gasolina en el futuro, ¿no? Pues sí, porque si tienes 800 kilómetros de autonomía, ¿cuánto recorres tú al día? ¿30 kilómetros al día? Yo no, ojalá. O como 80. ¿Al día? Sí. Pues es bastante, pero tienes 10 días. Tienes 10 días y lo manejas bien, sin echarle gasolina a este auto. Entonces, tú recorres mucho, 80 kilómetros. Sí, 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 pero bueno, en promedio. El promedio son 30 en la ciudad. Ok. Entonces, te dura un mes el tanque de gasolina. Ah, pues está perfecto. Está bien. ¿Un mes? ¿Ya que será yo? A mí me dura una semana. Ya que será yo. ¿525 mil pesos? No, porque el punto es, Honda hace motores muy eficientes. Entonces, al tener un híbrido otra vez en México, pues imagínense qué tan eficiente puede llegar a ser. Es muy bueno. Además de todos los beneficios que hay, el segundo piso, tú usas el segundo piso mucho. Los híbridos y los eléctricos tienen la ventaja con Ecotag, de que nos da un descuento del 20%. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Si tienes un híbrido y un eléctrico, compras el Ecotag y tienes el 20% de descuento cada vez que usas el Ecotag. Suba hasta Tlac, vendido. Sí, sí, claro, está muy bien. Y además no pagas CISAN, no pagas tenencia. Oye, está buenísimo. Pues ahí lo tienen, el Honda Insight. Está buenísimo. Hay que ir a verlo. Si usted está pensando en comprarse un coche, pues es una excelente opción. Muchísimas gracias. Gracias.